Música 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 ¿Dónde está la gente mirando? 1, 2, 3 Esta noche es especial, te llama chancha Esta noche es especial, te llama chancha Este es nuevo para Pinky Ahora todo el movimiento bautista Mi saludos, esta Michoacán, guapo, y reto Esta es para toda la gente de Michoacán, Michoacán Mende de San Luis Mende de San Luis Ahí está para todas las güeyas. ¡Cintura, pintura! ¡Nos hacemos música! ¡Nos vamos a estar! ¡Eso! ¡Cintura, pintura! ¡Cintura, pintura! ¡Cintura, pintura! ¡An como no hay desina! ¡Cintura! 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 ¡Cintura, pintura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!